Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Frito y estamos en un nuevo vídeo, un nuevo vídeo investigación, por decirlo de alguna forma No quiero que os toméis a mal lo que os voy a comentar, ya que el título no sé muy bien cómo va a ser Pero será algo parecido con la consola que más va a triunfar estas navidades, o la consola que va a triunfar estas navidades Y es que, sin poner ningún tipo de duda en que Playstation 4 y Xbox One van a vender muchísimo, porque van a vender Wii U Yo creo que va a ser la consola sorpresa, por decirlo de alguna forma, estas navidades Y tengo mis motivos, ya que los voy a explicar Neta y yo fuimos a Carrefour, aquí de nuestra zona, en Finestrat Todo el mundo que sea de la zona lo conocerá, puede ir a comprobarlo por sus propios ojos La consola está agotadísima, a estas horas solo están las cajas de cartón, o sea, no hay nada dentro Estaba agotada la consola de 220€, pack económico, la blanca, con dos juegos, el Wii U y el Nintendo Land Con el mando y con el Gamepad, lógicamente Agotadísima, la negra de Mario Kart 8, agotadísima Los Amigo, bueno, quedaban 3 o 4 Realmente, una barbaridad Y, lógicamente, de Playstation 4 y Xbox One Habían, porque ya se han encargado las compañías de que tengan bastante suministro Aún así, no sé si se habrán agotado durante estas últimas horas O incluso mañana o martes Las que hay en tienda Porque es una auténtica locura lo que está ocurriendo Yo, la verdad, hacía muchísimo tiempo que no veía a la gente ver tanto entusiasmo por Wii U Gracias a esos últimos juegos Hay que decirlo, como Mario Kart 8, Super Smash Bros Lo que está por venir, como, bueno, Hyrule Warriors que ha salido ya Luego el Legend of Zelda El Capitán Toad Una barbaridad Lo que va a salir, lo que le queda todavía de catálogo Y lo que van a hacer La verdad es que yo le auguro muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito estas navidades Porque, bueno, a partir de ahí, pues yo le dije a Neta Vamos a mirar en otras tiendas Vamos a sondear un poco cómo está el mercado Si hay alguna unidad Seguramente quede en alguna tienda No sé, a lo mejor en Benidorm o en alguna tiendecita de barrio Quede alguna unidad Pero, la verdad, en grandes almacenes Tiendas como Game, como juguetos O no sé qué historia Hay más para arriba Está completamente agotada No quedan unidades Las tienes que pedir No saben si llegarán para Reyes Bueno, brutalidades en este sentido Hay que ir mañana Pues bueno, nos tocará acercarnos a Mediamar Porque es una consola que todos sabéis Que me gustaría que hiciera Que fuera compañera de PlayStation 4 En mi salón Y tengo muchísimas ganas La verdad Ya sabéis que Nintendo La misma Nintendo Se está esforzando muchísimo En darle, pues candela, ¿no? Y movimiento Tanto en YouTube como en la vida real En todo lo que se ve En televisores En propaganda Aquí en YouTube Está invirtiendo muchísimo en YouTube Se está regalando consolas Se está regalando Amiibo Se está regalando juegos Se está haciendo mogollón de marketing Y lo estáis viendo, ¿no? Día a día En YouTube No es una cosa que me está inventando yo Y ahora, pues Pues bueno La verdad es que gracias a todo esto Todo ese movimiento que está haciendo Y los juegos que están saliendo exclusivos Pues está haciendo que La consola Pues Pues de ese empujón Ese salto que tanto necesitaba Y sobre todo en ventas Y por eso yo auguro Que estas navidades Nintendo Wii U Va a vender muchísimo Por lo menos aquí en España Porque el movimiento que he visto Ya hacía tiempo Que no lo veía En una consola de Nintendo Y lógicamente Pues Desde la Wii original Pues está viviendo Como un poquito Esa esencia, ¿no? Así que Atentos Atentos Porque esa es mi experiencia personal Y no sé si por vuestras zonas de España Pues está pasando Lo mismo Por vuestros territorios En el mundo Así que comentadlo Y nada Es una pequeña reflexión Que quería hacer Y nada más Es una pequeña sensación Que tengo Propia Y luego veremos Si me equivoco o no Pero La quería compartir Un abrazo Like y favorito Y nos vemos en la siguiente Chao